¡Ey! ¡Pompid! ¡Ey! ¡Ey! La verbeza Sí, sí, yo quiero ir ¡Mmmm! ¡Combro Santiago! ¡Mande minutos 35! ¡Señora! ¡Sí, señores! ¡Premise! ¡Jupongo! A verlo, porque aquí no nos vamo... Estamos totalmente cortando por ti Yo cuando me incliné Cuando Santiago mande el minuto 35 Señoras y señores Lo dice que lo concedo A ver los lobitos marinos A ver los que guerra los...